Pues en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Afirma el Coneval que la pobreza ya no solo es tener poco, así, en general, sino que implica una serie de carencias que impiden que la vida sea digna en más de un aspecto. Vivienda, escuela, atención a la salud, alimentación, trabajo y salario dignos. Prácticamente se trata del recuento de los elementos necesarios para que una persona, para que las familias, vivan con satisfacción. En el México de ahora, al menos 53.3 millones de personas viven en pobreza. Además, 40.7 millones más están en riesgo de caer en ella. Así, 94 millones de personas viven en situación vulnerable, esperando que las promesas de bienestar de los gobiernos un día se haga en realidad. Uno de los principales rezagos que sufre la población del país es el acceso a la alimentación, la condición mínima si no para una vida digna, si al menos para una apretada sobrevivencia. En el caso de Durango, esta es la carencia principal. En 2012, al menos 367.000 personas la padecían. ¿Y por qué el hambre ha crecido entre las familias? Diversas son las causas, pero una de ellas tiene que ver con los pesos, con el costo de los productos de la canasta básica, muchos de ellos verdaderamente prohibitivos para quien gana el salario de risa que se paga en el país. De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, tomando como base los 64 pesos con 76 centavos que integran el salario mínimo diario de la zona económica A, para que el minisalario fuera realmente digno, los precios de la canasta tendrían que estar más o menos así. Un kilo de aguacate debería costar un peso con 80 centavos. Un kilo de hígado de res, dos pesos con 86 centavos. Un kilo de bistec de res, siete con 92. Un kilo de pollo, tres con 45. Un kilo de pescado sierra, seis pesos con dos centavos. Un kilo de frijol vallo, dos pesos con nueve. Un kilo de arroz tipo sinaloa, uno con 22. Un kilo de huevo, dos pesos con 14 centavos. Un litro de aceite, dos con cinco. Un kilogramo de azúcar estándar, 84 centavos. Un litro de leche, un peso con 7 centavos. Una pieza de pan dulce, 38 centavos. Un pan blanco, 15 centavos. Un kilo de tortilla, 90 centavos. Así y solo así, 64 pesos con 76 centavos serían dignos. Actualizando el monto a los precios reales, los de ahora, el mínimo para el trabajador tendría que ser de 861 pesos con 17 centavos cada día. ¿Salario digno como lo afirma la ley? Claro que no. Hace años que el salario dejó de ser suficiente y con ello digno. Hay conceptos como ese, como la canasta básica, hoy a precio de oro, que son solo eufemismos. Palabras de la retórica oficial del disimulo y de hacer como que las cosas van más o menos bien. Aunque la realidad para muchos, para la mayoría, siga siendo de otro color. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta.